La cumbre de innovación social y economías creativas declaró como objetivo motivar la continuidad del proceso de innovación social en la región de los lagos así como motivar a los actores locales para aplicar estos procesos innovativos en sus comunidades. Así es como se seleccionaron las mejores ideas y se les premió como prototipos de innovación social. Propiciar y dar herramientas en capital humano y en técnico, artistas, músicos para poder agrupar a los músicos regionales y tratar de que ellos se inserten en la industria nacional a través del mercado de la música. A la vez queremos publicar la creatividad, los trabajos colaborativos. Esto va a ser creado por jóvenes entre los 14 y los 24 años y a la vez Balmacea los Lagos se implementa con un estudio de grabación para poder tener un acceso público privado para que todos los músicos de la región puedan ir a grabar a Balmacea Artejoven. Este programa contempla además financiar con 40 millones de pesos las propuestas mejor elaboradas en general a cargo de jóvenes. Pero ¿cuál es el efecto a largo plazo de este tipo de inversiones considerando que no son muy conocidas las empresas que hoy sean destacadas por haber nacido al amparo de Corfo? Esto lo estamos construyendo justamente para que sean cosas que se sostengan a largo plazo. Y déjame decirte así en simple cuál es mi percepción y la de Corfo. Los problemas que tenemos como desafíos sociales son todavía una tarea de mediano y largo plazo. No hemos resuelto todos los problemas en Chile y van a aparecer nuevos problemas en Chile. Estamos enfrentando cambios sociales importantísimos en el mundo y en el país y estamos enfrentando cambios ambientales enormes. Entonces lo que viene es precisamente cambios. Y por lo tanto la capacidad de adaptarnos a esos cambios, porque esa es la tarea que tenemos, es lo fundamental. Y para poder adaptarnos a esos cambios necesitamos creación, tecnología, gente joven involucrada, necesitamos trabajo colaborativo, que es justamente lo que persigue esto de la innovación social. Hoy día hay una serie de innovadores sociales que precisamente buscan hacerse cargo también de las nuevas exigencias de la realidad en materia de cohesión, de participación ciudadana, de acortar brechas, de las complejidades que tiene nuestra región. Este espacio nuevo precisamente se hace cargo de nuevas demandas de la realidad y de la contingencia en materia de participación, en materia medioambiental. Hoy día necesitamos un crecimiento con sustentabilidad económica, con legitimidad, también en lo social, en lo cultural. Inevitable era notar una ausencia la del Intendente Regional, Leonardo de la Prida, quien figuraba como invitado confirmado en esta cumbre de innovación social y economías creativas. Pero mientras los trabajadores públicos se tomaban la gobernación provincial, de la Prida estaba lejos, en la cordillera. El Intendente Regional se encuentra en una misión fuera de esta región, se encuentra en el Paso del León, desarrollando actividades comprometidas propias del cargo ahí, trabajando con residentes chilenos, con chilenos que viven en el extremo, en zona rezagada. Y bueno, hay varias personas más de gobierno que estamos representando, no solamente la figura del Intendente, sino también de la Presidenta Bachelet. No tiene nada que ver con la movilización. La movilización la hemos enfrentado, creemos nosotros, con altura de miras, con mucho diálogo. Las distintas ponencias y mesas de debate se orientaron a materias de sustentabilidad ambiental, innovación económica, participación comunitaria, entre otros aspectos, todo en dependencias de la Universidad de los Lagos, en el ex edificio del Colegio San Javier.